Marciales, ¿qué? Esa es, el gordo No se nos sumó el corte El gordo cuando no tenía nada de mal Que ahora tenemos de mal, el estucia mal Me está pidiendo mal, que en mitad de lo que yo le pegue la fumar El gordo cuando no tenía nada de mal Que ahora tenemos de mal, el estucia mal Me está pidiendo mal, que en mitad de lo que yo le pegue la fumar Yeah, uh, yeah Uh, 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 uh Te creo que es un maíz, no para la que nadie Fue con tu padre y de verte tú No sé que he curado en botella No he tenido, pero hoy le digo